La próxima vez haz las albóndigas con papas así y sorprende a toda tu familia. En un recipiente, añade 500 gramos de carne molida, 2 dientes de ajo picados, 1 cebolla picada, perejil y cebollino, 4 cucharadas de pan rallado, pimienta negra, sal al gusto, pimentón ahumado y chimichurri al gusto. Mezclar todo muy bien. ¿Quieres la receta completa y detallada paso a paso? Haga clic en el enlace que está aquí en los comentarios o en la descripción del video. Toma un poco de la carne y dale forma de bola. Repite este proceso hasta que te quedes sin carne. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? Quiero mandarte un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en otra receta más. En una sartén, añade un poco de aceite, una cucharada de mantequilla, dos cucharadas de pasta de tomate, sal al gusto, pimienta negra, pimentón ahumado y media taza de agua. Enciende el fuego medio y revuelve hasta que espese. Agrega una rama de tomillo y vuelve a mezclar. Ahora, coloca las albóndigas en un molde. Después, agrega las papas cortadas por la mitad. Por último, vertemos la salsa que hicimos anteriormente. Si quieres más recetas como esta, visita nuestro sitio web testerecetas.es. Hay miles de recetas fáciles y rápidas para ti y toda tu familia. Colocar en el horno precalentado a 180 grados durante 50 minutos aproximadamente. Si a ti, como a mí, te encantó esta receta, déjala aquí en los comentarios. Me encantan las recetas saladas. No hay forma de que no te guste esta receta. Es sensacional. No hay forma de que salga mal. Pruébalo en tu casa y luego vuelve aquí en los comentarios para decirme lo que piensas. Hasta el próximo video.